Ahora hablamos de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Los parlamentarios tendrán que trabajar, trabajar fuera de periodo ordinario de sesiones para avanzar con la agenda bloqueada. Los 158 diputados están convocados a sesiones extraordinarias del 5 al 9 de junio. De lunes a miércoles estarán agendadas a las 14 horas y jueves y viernes a las 10 de la mañana. El propósito es avanzar en la aprobación de leyes importantes que según el presidente se encuentran bloqueadas, pendientes de ser discutidas en el Pleno. Para el martes se tiene contemplada la sesión solemne por la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Tiene dictámenes que aún no hacen falta. Muy importante recordar también en agenda el tema de la reforma a la carrera judicial. Es un tema importante, el Instituto de la Víctima. Se ha podido conformar y hay algunas iniciativas que estamos pendientes de dictamen precisamente en estos días para poder entrar a conocerlas. Hay algunas inquietudes para conocer algunas iniciativas y dar lectura y remitirlas a comisión. El congresista dijo que de momento continúa prolongándose la discusión a las reformas a la Constitución, al sector de Justicia por la falta de consensos. En el tema de las reformas no hay ningún consenso. Tenemos el artículo original en el cual a mi criterio de entrarlo a conocer sería quitarle el corazón a las reformas constitucionales. Y vamos a buscar los consensos. Hoy mismo en la instancia de jefe de bloque podría existir. Hay algunas inquietudes que se reúnan, constituir una instancia donde se reúnan representantes, sobre todo abogados, hacer algunas observaciones y generar una nueva enmienda de consenso para poder continuar con el tema de las reformas.